Si se fijan, hay momentos en los que yo me pasaba a 3 en el vúmetro, porque ya está procesado. Si yo quito el vúmetro, todo mi procesamiento de la batería, más bien va entrando y va acumulándose hasta acercarme al 0, por lo que vimos en el manual. Este 0 de aquí, el que correspondería con el 0, corresponde con un valor de menos 18 y cuando yo me empiezo a pasar y me empiezo a acercar en full scale hacia acá, voy a tener un chorro de espacio. Si se fijan, mi pico en el canal de batería está en menos 3.44 y el instrumento más dinámico suele ser la batería o uno de los más dinámicos suele ser la batería, lo cual significa que estoy por acá. Traducido en mundo analógico, estoy sobre más 6. Sabemos que las consolas profesionales llegan a aguantar una salida, las muy profesionales, de hasta más 20, más 22. Entonces, no me preocupa de ninguna manera estar en esos niveles. ¿Se entiende por qué? No se entiende. Ah, creo que alguien dijo que no. Ok. Las consolas analógicas en su nivel nominal de salida aguantan o se supone que su nivel de salida es más 4 DBU. Lo voy a mostrar con un Channel Strip que tiene esa información escrita. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Fíjate cómo está hecho. Este Channel Strip está construido a partir de las famosas consolas de Focusrite, que hubo pocas, y que fueron un desarrollo de una variedad, de un desarrollo de NIF, que en paz descansen. Y entonces, fíjate que mi 0 más bien está aquí. Mi 0 DBU está aquí. Mi 0 más 4 DBU, que es mi salida nominal, está aquí. Y fíjate que la consola está diseñada para aguantar más 20 o hasta más 24 DBUs, que eso es mundo analógico. Eso no significa que yo tenga que estar en más 24 full scale. Vamos a poner este medidor en el canal de la batería. Y lo voy a dejar en la misma posición mi fader, porque ya sé que me funciona esa relación. Y quiero que veas cómo se comportan estos VUs del medidor del MB, estos VUs de la salida del Focusrite. Y le voy a hacer zoom, porque esto está muy chiquito, del pico de acá. Vamos a centrarnos en el coro. Ya está el coro. Loop activado. Muy bien. Va. Va otra vez. Entonces, el MB estuvo marcando alrededor de 3, 3.5, 3.8 por momentos. El máximo fue 5.4. Esto, porque este medidor está calibrado a menos 18 full scale. Lo puedes ver aquí. Si yo calibro este más abajo, puedo igualar la calibración de este plugin con respecto al channel strip de Focusrite. Ajá. Para poderlo igualar, ¿cuántos decibeles tendría que bajarlo? Según su cálculo. A ojo de buen cubero. Se vale equivocarse. Para eso venimos. Para aprender y para equivocarnos y para preguntar y volverlo a intentar. Como a menos 12. Como a menos 12. A menos 4. Si yo subo el nivel de referencia, vamos a ver qué pasa. Que yo creo que no cacharon esa parte. Pero no importa. Lo repetimos las veces que haga falta porque quiero que quede claro. Vean qué pasa si lo subo. Ven cómo está cambiando el valor. Exactamente. Tengo que ir hacia abajo, hacia el negativo. Entonces, para yo llegar a más 16 como en el Focusrite, más bien tengo que irme a menos 29. Lo cual significa que el Focusrite está calibrado más o menos a menos 29. Menos 29 full scale para ese plugin de Focusrite. Eso es su salida nominal. ¿No? O más bien, si yo quisiera la salida nominal, yo tendría que buscarlo desde aquí. Por ejemplo, vamos a hacerlo con una herramienta de utilidad. Gain y Utility. Vamos bien. Si se marean tantito, díganme por favor. Por favor. Porque yo sé que estoy yendo y viniendo de forma rara entre las unidades. Voy a utilizar este plugin de utilidad nada más para bajar la ganancia hasta llegar a más 4 DBU. Porque ese es mi nivel de salida nominal de consola. Como si yo quisiera hacer una consola analógica. Entonces, vamos a bajar con este hasta llegar a 4 porque ya están igualados. Me voy a pasar y mejor subo. Voy a hacer más rápido. Ahorita los leo. Por ahí está bien. Ahí me pasé. Vamos a bajarle a menos 20. ¿Qué pusieron? En el medidor de Focusrite son DBUs y en el Vúmetro son BU. Sí. Sí. Totalmente de acuerdo. Solamente estoy igualando los números para sacar la cuenta rápido. Estoy totalmente de acuerdo. Solo estoy igualando los números para que la cuenta sea rápido. Porque también tenemos el BU a la izquierda en el Focusrite y el DBU a la derecha. ¿No? Entonces, este más 16 que eran DBUs equivale a 1 punto y cachito BUs. ¿Estás de acuerdo, Dylan? ¿Están? Ok. Chidísimo. Entonces, nada más lo hice como para hablar como en números iguales. ¿No? Pero sí. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, vamos a regresar este a su calibración original, que es menos 18. Y por eso me gusta el medidor de este, pero este no es gratuito. O sea, el medidor del Focusrite no es gratuito y por eso prefiero mostrárselos con este. Entonces, ya vieron que ahí por lo menos hay una equivalencia que ya encontramos. Digamos, menos 18 es una calibración buena para BUs y menos 29 es una buena calibración para DBUs. Y esa es un buen primer, como una buena primera deducción, ¿no? Para saber cómo se va a traducir en voltaje y como cuánto voy a empujar un sistema. Entonces, visto los números de esta manera. Fíjense cómo no estoy cerca, ¿no? Si yo me voy a más 4 BU, más 4 DBU, perdón. Por ahí. Exactamente. La idea es que puedas replicarla en cualquier DO. No debería de cambiar porque lo único que estás haciendo es estar sumando en digital. No debería de haber cambios. Entonces, ahí sí estoy en más 4 DBU y esto sería mi nivel nominal, que equivale más o menos a mis menos 10 menos 7 BUs, dependiendo de en qué punto estoy. Y eso significó que yo tuve que bajar mi entrada todavía a menos 14. ¿Sí? Entonces, voy a poner este cuate, por decirle de alguna manera. Ya vamos a cerrar el Focusrite. Nuestro amigo Focusrite ya no va a jugar. Voy a poner este al final de cada etapa de mi mezcla. Y vamos a empezar a pensar con esos números. Porque voy a mezclar desde ese punto hacia los canales, ¿no? Entonces, síganme la idea. ¡Gracias! ¡Gracias!